¡Suscríbete al canal! Estas escuelas están en reuniones de consejo técnico, esta nueva figura de organización y de gestión de las escuelas que, bueno, de repente nos llega y necesitamos un poquito de asesoría, de tips, de sugerencias para poder organizar estas reuniones y sacarles el mayor provecho. Mi nombre es Susana Argueta y para mí es un gusto recibir hoy a Agustín Delgado López. ¿Cómo te presento? Coordinador del Centro de Maestros Jesús Mastache Román. Centro de Maestros presente aquí en DGSTV. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, gracias Susi. ¿Cómo estás? Pues con mucho gusto, fíjate, porque habíamos estado buscando este tipo de charlas con gente experimentada, con gente que sepa sobre el tema. Y bueno, ¿quién más que tú, verdad? Para apoyarnos. Muchas gracias, ¿cómo no? Pues sí, fíjate que cuando platicábamos del programa, ¿no? ¿Quieres un consejo? Así se llama el programa. ¿Quieres un consejo técnico? Sí, nos remite a muchas cosas, ¿no? Esta situación, sobre todo aquí en técnicas, secundarias técnicas. Yo aquí aprendí muchas cosas de lo que es mi experiencia profesional. Así es. Por mucho tiempo trabajé en reformas curriculares, en investigación educativa, coordiné y elaboré lineamientos para academias, por ejemplo, a nivel nacional en su época. Entonces yo quería ahí concentrarme primero en esto, ¿qué pasa con el consejo técnico ahora, con lo que es técnicas? ¿Qué cosas mueve a técnicas? ¿Cómo qué horizontes se les presentarían? ¿Qué desafíos tiene que hacer para atender esta agenda ahora, en un mundo muy complejo, con mucha incertidumbre, ¿no? Donde el futuro no es así algo que digas, este, muy bonito, ¿no? Además ni siquiera bonito, ¿no? Claro. O sea, tiene muchas incertidumbres. Entonces, ¿qué tendrían que hacer las escuelas secundarias técnicas para tomar como una oportunidad estas transformaciones? Sobre todo porque secundarias técnicas tienen una personalidad particular. Entonces los consejos técnicos también deben de retomar estas características propias. Sí, claro, con buenas orientaciones técnicas tiene muchas fortalezas para estos cambios. Mira, una de las cosas que tiene muy bien técnicas es que hay mucha institucionalidad en los protagonistas. O sea, los directores, los coordinadores, la estructura del sistema trabaja en orden, son ordenados, tienen un respeto a la autoridad muy importante. Entonces, si la autoridad moviliza hacia estas transformaciones, se logran cosas muy buenas, ¿no? Así es, así es. Esto sí lo puede ver diferente, por ejemplo, en secundarias generales. En secundarias generales vas a encontrar escuelas muy buenas y otras muy caídas. No es tan homogéneo el sistema. No, tienen otras lógicas y tienen otra historia. Otras dinámicas. Otra historia, ¿no? Que es, mira, yo te quiero preguntar, a ver, tú eres de técnicas, todos son de técnicas. No me hagas examen ahorita, Agustín, por favor. Lo quiero hacer, bueno, además quisiera ubicarme en el contexto del tipo de público que tengamos, porque si tenemos muchachos, jóvenes de las escuelas, quiero que sepan que los maestros están reuniendo ahorita para aprender cómo comprenderlos mejor y hacer mejor las cosas para ellos, porque, pues los niños vienen al mundo y piensan que el mundo siempre ha sido así, la verdad es que no, ellos llegaron a un mundo totalmente diferente al que hemos tenido todos nosotros. Así es, las revoluciones tecnológicas, ¿no? Son los niños de la edad de la información y el conocimiento. En la generación Google. En la generación Google, ojalá, así fueran las escuelas, como Google, como trabaja Google, ¿no? Bueno. Que esa es una de las tareas de trabajar en ambientes mucho más, este, de trabajo, mucho más flexibles, polivalentes, ¿no? Trabajando por proyectos y no por la antigua, que es trabajar por disciplinas de la manera positivista. Esto es lo que va a ir, voy a ir trabajando, si gustas, cómo se puede dar ese cambio. Claro, adelante. Bueno, mira, por ejemplo, a ver, de técnicas, tu papá era maestro de secundario. Mi papá era maestro de secundario. Maestro de actividades tecnológicas. Así es. Ok, este, ¿tú sabes cuándo se fundaron las secundarias técnicas? A ver. Pues allá por el 59, ¿no? Maestra, sí. Por supuesto. Tomaste bien mi clase. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Pero el 59, pero ¿por qué en esa época? A ver. ¿Qué piensas? Bueno, ese examen, Augusti, si te traje para eso. No, bueno, te pregunto porque somos de técnicas, ¿no? Yo tengo mucho de eso. Además, es bien importante que sepamos en qué contexto surge nuestro sistema. Sobre todo porque vamos a hablar del trabajo académico. Así es. ¿Qué pasaba, no? A los años 60, en México, había habido un crecimiento económico y demográfico muy rápido. Es el boom, ¿no? Se llama el milagro mexicano, esa parte, ¿no? Es la expansión del sistema educativo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero hay muchas necesidades. O sea, técnicas no nacen como dirección general. Primero, nacen como escuelas que requieren capacitar tecnológicamente a nuevos trabajadores, jóvenes trabajadores, en diferentes ramas de la industria. Mira, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Que técnicas a nivel nacional, 50% o más son escuelas agrícolas, ¿no? Que tienen ese perfil. Pero también están las pesqueras. Se empieza a desarrollar rápidamente eso. Y se quiere muchachos que sepan manejar máquinas, herramientas o las técnicas de pesca, etc. De hecho, nacen, estas escuelas no nacen de técnicas, nacen como parte del ministerio o de la Secretaría de Pesca. Las de Agricultura, de Agricultura. Y así, ahora sí que las secretarías crean espacios para capacitar a los trabajadores. Y desde los años 59 eso se tiene que ir formalizando. También mira la parte del auge petrolero, ¿no? Bueno, el auge petrolero en México sí, igual, pues sigue siendo el poder más importante del mundo. Pero en esa época, bueno, empieza a haber como que más recursos y las necesidades educativas de ampliar el sistema. Sí, bueno, el crecimiento petrolero era importante, pero también el crecimiento industrial muy importante. Así es. Bueno, el crecimiento industrial fue financiado por el desarrollo agropecuario. Esto en términos económicos se llama una transferencia de plusvalía. O sea, el gobierno garantizaba a los campesinos que produjeran, les daba precios de garantía. Y ese precio de garantía, que era un precio bajo, podía mantener a grandes poblaciones urbanas que estaban en rápido crecimiento. Pues acuérdate cómo creció la Ciudad de México, por ejemplo. Por supuesto. Que hacía que los salarios fueran, que alcanzaran, el dinero alcanzara. Y el salario era así. Pero era sostenido por la agricultura. De hecho, pues era, había un mercado muy interno, muy intenso. Ahora se ha perdido por la globalización. Claro. Pero pues antes nada más salías de aquí de Tlalpan y ya había maíz, ¿no? Villacuapa y todo eso ya era puro maizales y todo. Entonces había esta necesidad de capacitación técnica. Había una necesidad de formar para el trabajo. Así básicamente, con una educación más formal, fue que en el 59 se forma este instituto de tecnológicos, que va a ir aglutinando esas experiencias. Pero realmente la dirección general nace hasta el 70, ya como tal. Hasta 1970. Hasta 1970, ya como dirección general de educación secundaria técnica. Ahí ya se necesita regular el trabajo académico, ¿ves? Empiezan a formarse ya las primeras lineamientos o normas de academias, de cómo van a trabajar las academias. Así es. Pero bueno, aquí lo más importante es que en técnicas, lo más relevante en esas épocas no era tanto la parte académica, sino centrada sobre todo en los procesos de producción, porque técnicas tenía como base muy importante de aprendizaje, el aprendizaje en cooperativas de producción. Así nacen estos talleres. Sí, no, pues el saber hacer en técnicas, ese es desde hace mucho antes. Es su razón. Es su razón el saber hacer. Así, sí, claro. Aunque claro, en los años de esa época se copiaba modelos de organización laboral que pertenecían al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que era el taylorismo, el fordismo. O sea, se trabajaba por fragmentos. Pero eran los modelos vigentes en ese momento. En su época. ¿No? Ahorita como tú hablabas de Google, pues son más polivalentes, ¿no? Se trabaja más sobre proyectos más transdisciplinarios. Globalizados. Más globalizados. Y esa es una de las cosas que hoy la reforma está planteando y que para eso reúne a los consejos técnicos. O sea, cómo trabajar con los niños el mundo de hoy, el de la cultura, el del conocimiento. Hoy no podemos trabajar como antes. Por un lado, por el aspecto del conocimiento. Las sociedades del conocimiento, ¿no? Bueno, ahí, mira, el conocimiento. Uno, cómo se aprende el conocimiento. Otro es cómo los niños aprenden hoy. Por supuesto. Que también es una revolución impresionante. Las nuevas tecnologías de la información que han, pues. Las habilidades de pensamiento que desarrollan estas nuevas tecnologías que nosotros no crecimos así. No, por ejemplo, los niños no leen, no escriben. Digo, ay, ve cómo escriben en el Apple. Crean. Crean, tienen neorenguajes. Crean nuevos idiomas. Escribe, o sea, eso de pensar y escribir, o sea, hacer un pensamiento y llevar laografía, no es algo que hacían regularmente. Pero no lo estamos viendo. Los maestros del siglo XX no recuperan eso. No, porque ellos quieren que aprendan de otra forma. No solo, fíjate Agustín, y perdón que te interrumpa, pero es que no solamente no lo vemos, sino que lo atacamos. Ah, bueno, eso es una de las cosas más dramáticas de los niños. Claro, porque le decimos, estás mal, eso no se hace, y los queremos regresar a este mundo que ellos no vivieron. Por eso los niños que aceptan las indicaciones de los maestros, a la hora de los exámenes estandarizados, nos sacan buenos resultados. Esa es una. Esa es una de tantas cosas. Hay cosas que pueden, mira, un niño obediente de un maestro del siglo XX, o sea, que haga su cuadernito. Bonito. Y de cambio profundo. Y tocaste el tema principal, las competencias. Bueno, pues sí. Hoy los muchachos requieren tener habilidades y recursos para resolver problemas, producir cosas que respondan a necesidades. Pero problemas de este tiempo. De esta época, claro. Por supuesto, por ejemplo, hace rato investigaban a este muchacho, Sergio, que se dedica a las cuestiones de fomentar. Educación ambiental. Educación ambiental, que es algo que urge, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, hay dos casos estudiados por dos maestras muy importantes, de la maestra Gabriela Inclán y Elvia Zúñiga, que hace el estudio de dos escuelas que se encuentran en zonas de dificultad en Puebla, Ayota, en Zacatecas, y que gracias a proyectos como esos han podido hacer, detonar trabajos más colegiados, más cooperativos entre maestros, donde los niños aprenden, cállate. O sea, pero tienen un mariposario, por ejemplo, también. Claro. O producen un huerto de hierbas medicinales, por ejemplo. Y trabajan de manera más por proyectos. Pero, ¿cómo ir evolucionando, Agustín? Sí, porque es cierto, nosotros tenemos una forma de pensar y de hacer las cosas del siglo pasado, que no es peyorativo, ¿no? Así nacimos, así crecimos. Tuvo su... Tuvo su vigencia. Pero, ¿cómo ir evolucionando, dando esos pasos para llegar a estos consejos técnicos que den cuenta de los chicos de hoy y que los andamien, ¿no? Para este mundo diferente. Es que hay que cambiar nuestra mirada. Y eso es algo que se aprende poco a poco. Por ejemplo, mira, las unidades de academias de las escuelas secundarias técnicas, hasta donde yo conocí y conozco, se concentran en ver cuántos reprobaron, cuántos salieron, cuántos regresaron a Comipem, cuántos se quedaron en su primera opción, cómo que salimos en el enlace y cómo le vamos a hacer para mejorar de manera muy general, muy de dato, muy estadístico. Y en las entrañas, ¿qué cosa? Los consejos técnicos tienen a valorar más lo cualitativo. O sea, lo cualitativo es un niño, una niña con nombre y apellido, con padres de familia, con un contexto definido. O sea, un niño que te llega con padres que están en un proceso de divorcio bastante violento, que les afecta, o desempleados, ¿no? Que también sucede muy fuertemente. Donde la violencia permea esos ambientes que llegan a tu escuela. Y tú piensas que los papás tienen las responsabilidades que tienen que hacer, pero no lo están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace la escuela para atender esa agenda a esos niños particulares? No en general, sino en particular. ¿Cómo le hago para atender a ese niño que sé que está enojado, ofendido por el mundo en que llegó y que llega a la escuela y quiere reproducir estas conductas? ¿Cómo le hago para que sus papás vean que la escuela está haciendo algo mejor que lo que ellos podían hacer, por ejemplo? ¿Cómo le hago? Es el trabajo por equipos, el trabajo colaborativo, el trabajo por proyectos. La comunicación. Por proyectos, mucha comunicación. Bueno, los grandes cambios en las transformaciones económicas en el mundo están basadas en una organización del trabajo por el habla, por el intercambio. Claro, claro. Mucho intercambio sobre lo que hacemos, qué hacemos, cómo estamos, qué vamos a hacer, porque no se planea tan rígidamente como antes. O sea, eso es un reto para técnicas que tenía, que tienen la costumbre de ser muy obediente, digamos, en las instrucciones, pero eso tiende a ser rígido ante un mundo con tanta incertidumbre ahora. Claro. ¿Cómo ves? Todo un tema, es que son muchas cosas que me dejas pensando, pero déjame saludar a nuestras escuelas. Ok. Están conectadas. Está con nosotros la secundaria técnica 100, 117, 75, 98, 80, 78, 96, 85, 44, 22, 11 y 3. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos faltan varias, seguramente están en consejo. Están ya platicando de estos temas. Dice la 96, qué importante es conocer todo esto, porque todos nosotros formamos parte de la gran comunidad de escuelas secundarias técnicas. Gracias por brindar este espacio. Y este espacio va a ser mensual. Así es, vamos a retransmitir el programa durante el inter entre los consejos, pero este, bueno, Agustín nos va a acompañar en estos consejos técnicos. Háganos sus sugerencias, preguntas, qué quieren escuchar aquí, qué los podemos apoyar para organizar estos consejos. Dice la 110, es una pregunta. A ver. Escucha, 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 ¿qué se necesita para seguir innovando y elevando la calidad en las secundarias técnicas? Muy buena pregunta. Bueno, hay una cosa que a mí me parece que es importante en los consejos técnicos, en general de los compañeros, es que aprendamos a pensar sistémicamente. Esa es una cuestión fundamental. ¿Qué significa pensar sistémicamente? Bueno, por ejemplo, o para contextualizarlo, tenemos ocho rasgos mínimos, ¿no? En la tradición de la operación, por ejemplo, lo que fue la programación estratégica, calidad total, tenías que trabajar todos los componentes del sistema, ¿no? Sí, claro, claro. Trabajabas todos esos ámbitos y todos tenían que correlacionarse de manera armónica para dar resultados. Eso no es pensar sistémicamente, mira. Las escuelas son organismos vivos, vivos, completamente vivos. Cambiantes, así es. Gris es la teoría, verde el árbol de la vida. Entonces, lo más importante es esa parte viva que tienen las escuelas como organismo. O sea, son un sistema. Cuando uno conoce mejor bien el sistema y piensa sistémicamente, sabe que si uno conoce el punto que puede hacer, que si mejorando ese aspecto mejora todo el sistema. Es como el ingeniero que ve una máquina como un sistema. Va, la analiza, la diagnostica y dice, ah, pues pásenme un, este… Un engrani. No, pues pásenme, es un desarmador y… Pero ya, nada más lo aprieta y cobra un millón de pesos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque conoce el sistema y sabe qué punto era lo que le faltaba al sistema para mejorar. Ese es lo que vale, el valor. Entonces, pensar sistémicamente para mejorar y elevar la calidad tiene un rasgo que es sumamente importante. Así, si yo toco ese punto de los ocho rasgos, me concentro en él, todos los demás puntos toman su orden, su lugar. Mira, te doy un ejemplo. El rasgo que yo pienso es el que dice, el alumno se sienta en sus aprendizajes. El alumno se sienta en sus aprendizajes. Centrarnos en que haga cosas el alumno que sea para sus aprendizajes, no para la conducta, por ejemplo, sino para lo que tenga que aprender a hacer esas cosas. Esto no es nada nuevo. Esto sigue desde el siglo XIX. Se ha hablado de la pedagogía activa, la pedagogía centrada en el alumno, todo lo que dijo Rousseau, todos los grandes freinetes, todos han dicho eso, pero no lo hacemos. Y fíjate. Esa es la clave. Yo tendría algo que comentar a eso y con respecto a lo que decías hace rato. ¿Cómo puedo yo trabajar con un alumno que no se concentra debido a su contexto? O sea, primero tengo que trabajar ese contexto para luego poder inmiscuirlo en las actividades de aprendizaje. Bueno, trabajando sistémicamente no esperas una cosa por otra. Todo está en el movimiento que vas a hacer. A lo que me refiero es que exactamente tienes que ver del conjunto para poder. Si ves las cosas aisladas, si ves conductas, si ves aprendizaje, entonces pierdes de vista y no logras el resultado. Sí, no hay que ver la sinergia. O sea, ¿qué hago para que se muevan las cosas? Y cómo en ese movimiento yo empiezo a mirar las cosas. Empiezo a cambiar la evaluación. Claro, la evaluación. Que eso es una parte muy importante. Ese es otro tema. Como la pregunta dice, ¿qué tendrían que hacer las escuelas? Es cambiar cómo evaluamos. Porque cambiando lo que mira, el cambio empieza con la mirada. Por supuesto. Eso es lo que empieza. Si tú empiezas, por ejemplo, los supervisores que hoy tienen esta responsabilidad de movilizar a las escuelas para que trabajen de manera más centradas en lo académico, no quiere decir hoy que, por ejemplo, antes el supervisor hacía que las escuelas secundarias tenían que estudiar muy bien en pintura, en salones, en iluminación, servicios administrativos. Como eso es lo que miraba, básicamente, en eso se concentraban muchas tareas directivas. El trabajo académico se concentraba en los jefes de enseñanza. Que la verdad, tengo que decir que nunca construyeron un proyecto colegiado, más cercano a esto. Entonces, ahora el supervisor lo que tiene que hacer y va a hacer es contribuir a movilizar a que la mirada de las escuelas sobre los problemas reales que tienen de aprendizaje los alumnos. Y no nada más de problemas, sino también de fortalezas, sobre todo. Claro, dejemos de ver en dónde están los defectos. Exacto. Ese es el otro cambio de la mirada, de la pregunta. ¿Cómo haría cambiar la calidad? Pues deja de mirar el déficit y mira mejor los recursos que tienes. Porque el enfoque de competencia se centra en movilizar los recursos que tienen las personas. Y la mayoría de las acciones de compensación para mejora se han basado en mejorar, trabajar lo que los alumnos no tienen. Imagínate, ¿qué le sacas a lo que no hay? Por supuesto. Pero si lo que sí tienen, tú lo movilizas hacia ampliarlo, a mejorarlo con lo que tienen, eso se va ampliando a otras áreas. Claro. Entonces, hay muchas cosas que los consejos técnicos van a ir aprendiendo. Pero creo que requieren para eso una asesoría importante. Por supuesto. Un acompañamiento importante que esté mirando esta idea de transformación, no en un sentido de encontrar defectos en las organizaciones de las escuelas, sino ir viendo qué esfuerzos hacen las escuelas positivos para alentar esos esfuerzos y que se vayan ampliando más. Porque la evaluación ha sido muy judicial casi a veces, ¿no? Y eso no afecta. Eso afecta mucho a los ambientes escolares. Yo diría construyendo, ¿no? Hay que construir. Hay que construir. La Escuela Secundaria Técnica 88 pregunta, ¿existen nuevos modelos de educación que podríamos tomar en cuenta para aplicarlos en clase? Así como modelos educativos. Bueno, sí, eso es, digamos, la tradición del 19 y 20, ¿no? Tener modelos que los aplicamos y no son exitosos. Pero en realidad tenemos mucha incertidumbre. Hay muchos, más bien, como experiencias a compartir sobre cómo trabajar con estas condiciones. Lo que ha funcionado. Mira, por ejemplo, una muy buena, que me parece, son las que han hecho algunas escuelas francesas y norteamericanas respecto a cómo trabajar en el nivel secundario, en situaciones de contextos muy riesgosos, ¿no? Una de las cosas que ellos descubrieron es que eran escuelas muy grandes y trabajaban en reuniones académicas de asambleísmo, ¿no? Todos juntos o cosas así. Entonces, muchos maestros en ese asambleísmo, pues se perdían los sentidos, las finalidades, los acuerdos, las responsabilidades, se diluían. Entonces, obviamente, pues tenían un problema ahí porque a la hora de asumir resultados o responsabilidades, pues no había. Nada más era echarle ganas cada quien por su cuenta, ¿no? Sí, claro. Pero no, no se trata de eso. Si tú sumas la voluntad de cada uno en un sentido que todos lo tenemos claro, que tiene que ser sencillo y claro, hace que un esfuerzo pequeño pero unido sea un gran resultado, ¿ves? Eso es trabajar sistémicamente. Entonces, lo que hicieron fue no trabajar en esas uniones académicas de asambleísmo, sino fragmentar la escuela en responsabilidades pequeñas, a cada pequeños grupos que se hicieran responsables de algo y que ellos fueran responsables de hacer eso. Por ejemplo, una feria de las ciencias, ¿no? Este equipo lo va a hacer con los maestros así. Ellos van a hacer ese trabajo. Otros que trabajen las cuestiones de los valores con proyectos, no sé, de problemas de contexto, que escriban, que hablen a las autoridades, que le pidan cosas, que hagan gestiones escritas correctamente bajo la ley. O sea, proyectos más transdisciplinarios, ¿ves? Pero son responsabilidades que cada quien tiene. Pero si se trabaja en lo general, se diluye esas responsabilidades. Y estamos hablando de metodología de proyectos. De gestión. Hay una gestión escolar más basada en proyectos, centrada en el aprendizaje, básicamente. ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo entrarle a la metodología de proyectos? ¿Por qué no fuimos enseñados a aprender así? En escuelas, digamos, ¿no? Tal vez en la vida, sí. Si tu mamá, por ejemplo, mi mamá tenía un restaurante, ¿no? Era un proyecto, una empresa. Por supuesto, ¿no? Ahí aprendes a comprar de todo, calcular. Preparar alimentos. Preparar alimentos, servicios, inversión. Todas esas cosas aprendes en una sola cosa, ¿no? Aprendes química, cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero esa es otra de las tragedias de la era de la información y el conocimiento. Mira, yo te hablo de mi experiencia infantil, pero ahora la mayoría de los niños, la mayoría de muchos, no tienen contacto con el mundo del trabajo, sino mucho con el mundo del consumo. Por supuesto. Entonces, la escuela tiene que hacer ahora esta transformación. Tiene que enseñar hacia el trabajo. Por eso el saber hacer es importantísimo. Y, según ellas, tiene que tener muchas fortalezas en eso, en el saber hacer. ¿Cómo comenzamos con un consejo técnico? Bueno, ahorita están empezando. Este es el segundo consejo, de hecho. Tuvieron uno al principio del ciclo escolar. Este es el primero ya sobre la marcha, ¿no? Bueno, ahorita están empezando y están empezando con guías. Con guías que están orientando el trabajo para reflexionar y evaluar cómo, qué hicieron con la ruta de mejora que te habían hecho, ¿no? Esto habla de pensar, híjole, ¿qué hago? Cómo le está enseñando a mirar y a reflexionar sobre lo que planeo y cómo se va ejecutando. Y también les va a enseñar a que eso no quiere decir que tenemos que forzar que las cosas sucedan así, sino que sea la realidad, que eso es, por ejemplo, las nuevas organizaciones del trabajo tienen que ver con eso. ¿Cómo reorganizo el mundo del trabajo en función de las necesidades que me dicta la realidad, no las que me hizo mi planeación? No sé si me explique. ¿Y cómo cambiamos eso? Hay planteles, hay comunidades, yo diría más bien comunidades que tienen una inercia muy cerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a mover? Muy prusiana, digamos. Prusiana. Bueno, así muy bien organizada. Sí, muy meticulosa. Esa es una fortaleza. Esa no es un defecto ahorita, es una fortaleza. Porque tú con esa misma organización puedes ir alentando paulatinamente a que equipos tengan responsabilidades, o sea, porque hay esa autoridad. Eso es muy importante. O sea, si no hay autoridad es más difícil. Sí, claro, por supuesto. Un cambio como esto se quiere, liderazgos fuertes. En técnicas hay liderazgos fuertes. Muy fuertes. Hemos visto, platicado con directores de escuelas secundarias técnicas que tienen proyectos muy claros, que están pendientes de la actualización, que están pendientes de las personas en sí, de individualidades, ¿no? Entonces, tú lo dijiste, esas son fortalezas que tenemos que retomar, pero a veces están como poco sistematizadas. Bueno, es un problema de la secundaria, ¿no? La secundaria es uno de los espacios menos investigados. Por supuesto. O sea, no se tiene sistematizado y luego por mucho tiempo se ha copiado modelos externos. Y ahorita, pues, lo que nos está plantando las rutas de mejora es que nosotros tengamos, el consejo técnico sea el órgano central de la toma de decisiones para la mejora, ¿ves? Eso cambia muchas cosas, si se logra hacer. Pero para eso nosotros necesitamos, como maestros, tener experiencias vitales, personales, acerca de cómo se aprende hoy en el siglo XXI. O sea, tienes que pasar por esa vivencia como tal. Claro. Y para eso los centros de maestros estamos haciendo acciones de apoyo a eso, más flexibles, de atención y asesoría, cursos también, que nos permitan atender esa agenda, ¿no? Cómo trabajar por proyectos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer con proyectos? Actualmente vengo de un consejo técnico de una secundaria que fuimos invitados en la mañana y en ese nos pidieron apoyo e hicimos una tarea de presentarles todo un trabajo de cómo fomentar la lectura con alumnos. Pero no nada más fuimos a hacer el acto, también les presentamos cómo lo planeamos, los instrumentos de evaluación. El detrás de cámaras. Y todo el rollo de la emotividad que debe centrar, que es la emoción, hoy la clave al acceso al desarrollo de la inteligencia. Hace rato dijiste algo, bueno, siempre hemos mencionado, copiamos modelos extranjeros. ¿Existe un modelo nacional en México? Pues el que tenemos en nuestro mundo interior, que hay que sacar adelante. Es que a eso me refería yo cuando digo hay que construirlo, porque bueno, sí es cierto, a lo mejor la investigación educativa y gestión en México no tiene algo estructurado para ofrecernos, ¿no? Pero, pues sí podemos construir modelos particulares en las comunidades educativas que sí nos funcionen, que aterricen en esto y bueno. Bueno, sí, mira, hay muchas cosas muy padres. Trabajando con maestros de primaria, secundaria, encontramos cómo ellos han tomado todos estos referentes internacionales, se han preparado muy bien. Claro. Pero, ¿cómo lo hacen propio? ¿Cómo hacen? ¿Cómo le dan la característica propia? A lo que es un contexto muy nacional. Así es. Además, no nada más nacional porque son muy diversos, muy de su contexto. Así es. Muy de su contexto, ¿no? Y ves qué maravillosas respuestas dan. Esas experiencias son importantes, irlas sistematizando, recuperando, socializando, ¿ves? Claro. Aquí la socializando. Pero también requiere que nosotros, por ejemplo, como técnicas, reconocer un poco de nuestras raíces, mírannos. En secundarias técnicas, esta cuestión del trabajo, desde el saber hacer en tecnologías, detona muchas cosas muy importantes, ¿no? Claro. Trabajar por proyectos, en técnicas se trabajaba por proyectos ya curricularmente desde los años, pues desde los 50, las cooperativas de producción, ¿ves? Claro, claro. Era un proyecto donde los alumnos participaban y tenían que encontrar las leyes, las normas, las relaciones, los recursos. Ellos tenían muchas cosas que aprender. Se aprendió. Eso por las cuestiones del desarrollo disminuyó. Pero, por ejemplo, las escuelas más exitosas que ahorita conocemos, de primaria y secundaria, trabajan por proyectos. Así es. Están los casos de que estados por la maestra Gabriela Enclán y Elvia Zúñiga, en Puebla, una escuela indígena que tiene mariposarios, como te decía. Y la escuela de Zacatecas, ¿ves? Que trabaja telares y muchas cosas ahí. Aquí en secundarias técnicas tenemos experiencias muy exitosas. La secundaria técnica 120, que ha ganado muchos premios, están trabajando proyectos de desarrollo sustentable. Tienen sistemas de captación de agua pluvial, están desarrollando sistema de energía a base de biogás. Por ejemplo, son proyectos comunitarios, en los que ya se están extendiendo a la comunidad, de la escuela hacia la comunidad. Yo creo que estamos en el camino. ¿Qué harías así como para concretar, para consolidar ese trabajo por proyectos? Bueno, a nivel de asesoría, lo que yo recomendaría es que trabajáramos, por ejemplo, la evaluación auténtica. ¿Qué significa? La evaluación auténtica significa que tú planeas, en un periodo, qué proyectos van a hacer los niños, ¿no? Que tenga que ver con su contexto. Claro. Y en vez de llamar a los papás a que firmen boletas, se les presentan los resultados de ese proyecto a los papás, los niños les explican en qué consistió, qué aprendieron, qué hicieron, y esa evaluación entonces no es una evaluación que hace el maestro, es una evaluación que se hace social, comunitaria. Claro, claro, claro. Es muy importante, digo, como otro fenómeno que tenemos las escuelas, la agresividad social que tenemos alrededor de las escuelas, entre la sociedad y la que ellos nos están haciendo con nosotros, que nosotros demos muestras de que la escuela hace muchos esfuerzos porque las hace muy valiosos, pero no están siendo reconocidos. Si entramos al rollo de la evaluación auténtica, esos jóvenes, nuevos padres que tienen hoy a sus hijos con todas estas dificultades. Muy jóvenes. Sí, muy jóvenes. Ya ves que ha aumentado mucho el embarazo adolescente. Ves mujeres de 25, 29 años con hijos de secundaria. Y que no asumen luego el bien a funcionar. Ahora sí, exacto. Ese es el problema. Todas esas cosas. Así es. Cómo la evaluación auténtica, presentando cómo nosotros, al hacer que los niños trabajen por proyectos, se apoyan entre pares, aprenden muchas habilidades entre ellos, y ellos se vuelven, los niños empiezan a darse cuenta que pueden, que valen muchas cosas, que valen más que los resultados de enlace, por ejemplo, ¿no? Así es. Y que la sociedad al verlo, lo aplauda. Pues no les queda de otra. A ver qué cosas tan maravillosas son sus hijos. Porque, bueno, es algo que yo veo, los niños son más de lo que nosotros evaluamos, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? No, los niños son geniales. A mí me llama mucho la atención cuando nos referimos como profesores, o estamos en el asunto de que son unos vándalos apáticos, no quieren nada, o estamos del otro lado, son maravillosos y geniales, ¿no? ¿Cómo conocerlos realmente en sus posibilidades y en su potencial? Parte de este, de las tareas, de los consejos técnicos. Bueno, sí, eso es muy importante. Mira, durante mucho tiempo evaluamos enlace como resultados de conocimientos. Así, claro. Pero no de las habilidades de los muchachos que están más allá del examen. Por supuesto. Entonces, yo creo que lo que va a ser el esfuerzo del INE ahora, no solamente es trabajar sobre lo que tendrían que ser los conocimientos que deben cubrirse curricularmente, sino también más contextualizados sobre las habilidades de los muchachos, porque son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo en mi palta conozco varios muchachos que hablan náhuatl, ¿no? Que saben de la siembra, que no tienes idea. Así es, así es. Saben clasificar animales, que no tienes idea. El clima. Saben el clima y además lo contextualizan luego de maneras sagradas y místicas. Así es, así es. Eso no lo mide el... Un enlace, claro. Entonces, tomando más el contexto, uno puede valorar mejor cómo movilizar mejor con proyectos. Evaluación auténtica. Una evaluación auténtica. O sea, haciendo esos proyectos. Hay muchas formas que la gestión escolar hoy requiere tener... Bueno, ya en técnicas se ha venido trabajando muy bien eso. Tener habilidades para contextualizar un entorno externo, a veces muy demandante a la escuela, que aprieta a las tareas fundamentales, ¿no? Y pues los directores se vuelven muy hábiles en entender esas lógicas externas que presionan a la escuela y garantizar que el ambiente no se me tense académico, por ejemplo, con esas presiones. El éxito de estas escuelas que te platico, de este texto que acaba de salir de dos experiencias de la maestra Gabriela Enclán, menciona cómo los directores han logrado crear una estrategia de gestión en la que a veces él retoma alguna acción que tienen que hacer que no tense al académico o cómo reparte la responsabilidad. Así es. Y hay un trabajo colegiado interesante de corresponsabilidad entre todos ellos, cómo se ha ido logrando. Por ejemplo, aquí en estas experiencias son 12 años de trabajo para llegar a ese punto. Fíjate. No está así de que para mañana, ¿no? Bueno, pues habíamos de invitar a Gaby a que nos platique sobre sus experiencias. Bueno, sí, como parte de que eres un consejo, pues yo les recomendaría que conocieran la obra de la maestra Gabriela y Elia Zúñiga. Toda una tradición en investigación educativa, ella ha trabajado mucho en secundaria, ¿no? Tiene por ahí un texto todo por hacer de hace ya muchos años, que empieza precisamente este diagnóstico de lo que sucede en las escuelas secundarias. Sí, bueno, ellos pensaron, Elia y Gabriela, pensaron mucho sobre los problemas de secundaria. Tiene otro libro que se llama Los Dragones. ¿El imaginario de los dragones? Sí, ese texto, por ejemplo, habla de los problemas del docente al enseñar la lengua, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tiene el libro de Adolescencia y Aprendizaje Escolar, que es un texto multimedia también, o sea, han innovado muchas cosas. Y este último texto, que es el póstumo de Elia, y junto con Gabriela, explora cómo esto que decías, o sea, no necesitamos irnos a Finlandia, no necesitamos irnos a Suecia, o bueno, a Corea, que es el modelo que más se quiere copiar ahora, para poder ver que tenemos como mexicanos opciones. Con nuestra idiosincrasia. Con nuestra idiosincrasia, y obviamente, no debemos de dejar pensar globalmente, pero tenemos que actuar localmente, esa es la clave. Exactamente, entre lo inter e entre lo individual. Sí, claro, o sea, no podemos dejar, pero la actuación es local, esa es una condición. Entonces, aquí en estos ejemplos que se ven en esos textos, ves la maravilla de encontrar maestros que no se desgastan, como en otras escuelas, o sea, que pierden, que se desgastan, que ya no tienen ánimo para dar clase, porque no encuentran satisfacción. Pero si un maestro está en un ambiente escolar, donde el trabajo a final de año, durante el trayecto, es muy retribuido en lo que la evaluación que hacen los papás, que hacen los niños, y en la satisfacción de lo que estás logrando al trabajar en colegiado, con esfuerzos compartidos y responsabilidades entre pares, y todo eso, te das cuenta que esos maestros se sienten muy bien. También, de hecho, ese libro tiene algo muy bueno, que es también la parte final del texto, tiene, ¿cómo se llama esta parte? Historias de vida de los maestros que están en esas escuelas. Y te hablan cómo vivieron sus experiencias hasta llegar ahí, cómo se sienten ahí al trabajar así. Entonces, todo esto que se quiere trabajar de los ocho rasgos mínimos, de que los niños vayan temprano, que los maestros lleguen temprano, que aprendan matemáticas y español centralmente, que todos los alumnos se centren en el aprendizaje, etcétera, se logra eso trabajando, centrándonos en el aprendizaje, en un proyecto en donde las escuelas trabajan de manera más colegiada, más colegiada, pero ahí está la clave, colegiada no quiere decir en asambleísmos, ni hablando de reprobación y deserción, trabajo colaborativo, sino trabajando sobre qué piensan, qué dicen, qué hacen, de qué están enfermos, cómo comen, qué les duele, el alma. Qué comen, qué comen, qué clase de familias tienen. Por supuesto. Y ahí atender esa demanda, ¿no? Pues todo un trabajo, Agustín, en consejos técnicos. Sí, muy importante. Espero que se revitalice, que encontremos ahí en ese momento la capacidad de compartir la aventura de ser maestros en una época tan compleja, con mucha incertidumbre, de encontrar la satisfacción de cumplir esta función tan importante en la vida, de tener a alguien significativo en tu vida, que te aviente a navegar el mundo hoy. Poéticamente terminas el programa. Se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias, Agustín. No, de qué, Jesús. Muchas gracias por invitarme. Estaremos platicando con él mensualmente en estos espacios de los consejos técnicos para darles algún apoyo, alguna asesoría. Si es que envíenos sus sugerencias, ya saben, nuestro correo electrónico de gstv.com, nuestro teléfono 6387-1126, para que platiquen con nosotros y nos hagan las sugerencias que necesitan para este programa que se llama. ¿Quieres un consejo? ¿Quieres un consejo técnico? Bien, pues nos despedimos. Transmisiones en vivo del día de hoy. Les vamos a estar transmitiendo los programas que no pudieron ver en esta semana que tuvimos nuestras fallas técnicas. Bueno, nosotros grabamos, trabajamos igual que siempre y grabamos todos los programas que estarán transmitiéndose a lo largo de este día y están ya disponibles en nuestra cuenta de YouTube. Recuerden que el vínculo está en la misma página del lado izquierdo, donde está el logo de YouTube. Nos despedimos. Mi nombre es Susana Argueta. Gracias por acompañarnos aquí en DGES TV. Te voy aprendiendo. Que tengan buen fin de semana. DGES TV MÉXICO 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 Gracias.